Club Estamos Juntos de Argentina Siempre se elige como vivir, hacerla tuya o compartir Vos elegís que es lo mejor, vos decidís que rumbo tomar te pones a caminar Pero en el camino no es sencillo, si estás solo, bajar todo lo que va a pasar Nunca digas, nunca, nunca digas, imposible, si una banda llegas a encontrar Si andas en banda podes lograr con su energía algo genial Y te copas al ver que ganas tu cual igual Junto a los demás en una historia sin final Pónete las pilas y júgate con tu banda Que tu banda no te va a fallar Una vez más, estamos a través del tiempo El sueño de crecer y amar Cuánta verdad, felices sin razón Tan libres de futuro y de ilusión Una vez más Hoy cuando me fui y te dejé Me quedé pensando que Hoy puedo ser alguien gracias a ti Estamos juntos, Argentina Buena vida, cuídense y gracias